7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Nos tendrás a tener estos espacios sagrados! Para este otro Rapiditiver Halloween necesitas el siguiente material e ingredientes. La bebida que vayas a compartir o que vayas a repartir en tu fiesta de Halloween. Gusanos de dulce, pueden ser picosos. Y colorantes artificiales, en este caso vamos a utilizar colorante rojo. Lo único que vas a hacer es con un gotero o con un pedacito de popote, vas a poner unas gotas del colorante rojo en la bebida. En este caso yo no sabía como venían y viene como un tipo gotero, así es que lo voy a poner con el mismo. Y ya que lo hayas puesto, le vas a colocar los gusanitos en la parte de las orillas del vaso o adentro, también puede ser en ambas partes. De esta forma tus bebidas lucirán espeluznantes y muy divertidas. Espero que te haya gustado este Rapiditip. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!